A partir del día de hoy se hace pública la agenda de trabajo de la presidenta y de los miembros del Gobierno y a partir ya de la semana que viene se hace pública también la agenda de trabajo de todos los altos cargos del Gobierno de Navarra. Es una medida que hay que sumar a otro tipo de medidas que ya existen, como el conocimiento del sueldo público por parte de todos los altos cargos del Gobierno, también el patrimonio de los altos cargos del Gobierno, también los acuerdos que toma en sesión de Gobierno de Navarra, todos los acuerdos también son públicos y están inscritos o colgados, por decirlo de algún modo, en el portal de transparencia. Y también, a través del Gobierno abierto, pues hay un catálogo de procedimientos administrativos y de petición de información también muy importante sobre el ámbito de la transparencia pública. Nosotros creemos que las instituciones no es ningún pozo de opacidad, que las instituciones no son reuniones secretas y, en ese sentido, y, a partir de hoy, pueden ver y van a ver a qué se dedican todos los miembros del Gobierno y a qué se dedican los altos cargos del Gobierno. ¿Quién tiene que publicar esa agenda? Pues ya lo decía también antes el vicepresidente, la presidenta Navarra, el vicepresidente y las dos vicepresidentas, consejeros y consejeras, directores y directoras generales, y directores y directoras gerentes de organismos autónomos, y también las jefas y jefes de gabinete y el personal asesor de la presidenta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.